Hecho a mano por artesanos colombianos, ese es el sello de esta empresa que lleva en el mercado varias décadas. Todo un proceso creativo de producción y comercialización que ha generado muchos empleos en el país. Hoy los saludo desde la sede de Amagá de Cueros Vélez, una compañía de tradición marroquinera que será el escenario de este capítulo de historias con sello reactívate. Aquí conversaremos con Rubén Cardona, el es el gerente de planta de cueros, que nos contará cómo incentivan el empleo joven y conoceremos una experiencia laboral de sus jóvenes empleados. Así que acompáñenme. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias por recibirme. Rubén, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos lo importante que es para Cueros Vélez apoyar el talento joven, sobre todo el de la región. Contémosle a todos, por favor, ustedes qué estrategias implementan para que los jóvenes que desean trabajar con ustedes lo puedan hacer. Claro que sí Manuela, es un gusto tenerlos acá. Mira, nosotros tenemos con el Aliado Estratégico con Fenalco, con Reactívate, nosotros tenemos ferias de empleo y por eso, por ese medio, captamos muchas hojas de vida de jóvenes que vienen a trabajar con nosotros. Al igual con la Alcaldía Municipal de Amagá, también tenemos convenios o tenemos pues personas que nos ayudan en la captación de hojas de vida. Igual con Consejo Municipal, con el tema de iglesias, redes sociales, que es muy buena, el tema de redes sociales acá en Amagá, y temas de voz a voz. Igual de todas maneras, Cueros Vélez aquí en Amagá es muy atractivo para la juventud para poder iniciar con su primer empleo y aquí le damos la oportunidad. Qué bueno Rubén, conocer todas esas estrategias que ustedes implementan para que los jóvenes tengan su primera experiencia laboral con ustedes. Ahora contémosles cuántos jóvenes trabajan actualmente en Cueros Vélez. Somos una compañía de 4.000 empleados aproximadamente, pero aquí en la planta de Amagá trabajamos 400 personas, del cual el 62% son jóvenes que oscilan entre los 25 años para abajo, en donde más o menos nos da un promedio de 240 personas entre jóvenes, chicos y chicas que tienen su primer empleo y que están laborando con nosotros. Rubén, y yo estoy segura que los jóvenes no solo de Antioquia, sino de Colombia quisieran trabajar en Cueros Vélez. ¿Cuáles son esas vacantes disponibles para los jóvenes que quieran trabajar aquí? Nuestros jóvenes pueden aspirar a cargos básicos que son supernumerarios, operarios, pero también en la parte administrativa, auxiliares, analistas, coordinadores e inclusive jefes. Hemos tenido también todo de acuerdo al perfil que tengan en su hoja de vida. Nosotros constantemente tenemos puestos o posiciones que debemos ocupar acá y que con toda seguridad lo van a ir a hacer si tienen digamos que todo el perfil completo. De hecho, en estos momentos hay varios chicos que ingresaron a cargos básicos y que han ido ascendiendo en la compañía. Maravilloso eso que me cuentas. Y bueno, una historia real es mejor que mil palabras. ¿Qué tal si me presentas a alguno de los jóvenes que trabajan con ustedes, que está en este momento viviendo su primera experiencia laboral y que está feliz en Cueros Vélez? Tenemos varios, pero precisamente en estos momentos hay una chica que se llama Tatiana, que está con nosotros hace aproximadamente nueve meses, que también entró en un cargo básico de supernumerario y ahorita está de analista administrativa. Si quieres te la presento, vamos. Súper, vamos por Tatiana. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú debes ser Tatiana? Sí, señora. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Manuela. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Tati, Rubén me contó que tú eres de esas jóvenes que lleva poco tiempo en la compañía, pero que te la has disfrutado al máximo y nos encantaría saber tu historia, cómo llegaste hasta acá, qué cargo tienes, qué estudias, mejor dicho, un resumen de vida. Listo, Manu, mira, efectivamente llevo poco tiempo acá en la empresa, llevo laburando nueve meses, seis meses como supernumeraria en planta y tres meses acá en el área administrativa. Mi proceso inició como todo, como un proceso de selección, inicié nuevamente como supernumeraria, pasé de acá y en el momento estoy realizando una técnica en gestión empresarial, en el cual llevo el tercer semestre realizado. También tengo un niño de cuatro años, un niño de cuatro años y no, yo súper contenta de estar acá y hacer parte de esta empresa. Qué bueno eso que me cuentas, ¿y cómo fueron esos primeros días adaptarte a la empresa? ¿Cómo te fue? Listo, Manu, sí, no ha sido un proceso fácil, cuando uno inicia pues todo es complicado o se hace más difícil, pero uno se va acostumbrando a medida del tiempo, a los horarios, al tiempo. Fue muy satisfactorio poder hacer parte o ingresar acá a la planta porque fue un sueño que yo tuve cuando estaba desempleada. Cuando yo estaba desempleada me visionaba acá dentro de la empresa, entonces llegar fue súper, poder alcanzar el logro de llegar fue maravilloso. Entonces, no, aquí estoy, cada día voy avanzando más y súper feliz. Bueno, llevas nueve meses en la compañía, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Desde el proceso de selección ingresé como supernumeraria, tuve la oportunidad de manejar una máquina y continuar con varios procesos. Y los mismos compañeros me fueron enseñando pues como todo el proceso de transformación de una piel a cuero. Al ver mi desempeño después de un tiempo, deciden trasladarme para el área de administración, donde ahí me desempeño como auxiliar administrativo, viendo pues también mis estudios y la actitud y las ganas que uno le pone al empleo. Qué nota eso que nos estás contando. Taty, ¿cuáles han sido los retos y los aprendizajes más significativos, tú como joven, llegar a una empresa con tanto recorrido? Uno de los retos que tengo es poder desarrollar bien mis funciones como mamá, profesional y como estudiante. Los aprendizajes todos los días uno tiene aprendizaje. Más que todo en esta empresa porque acá es uno de los principios, son la cultura, el buen manejo a las personas. Taty, ¿cuáles han sido esos sueños que has logrado cumplir estando acá y cuáles son los que te faltan por cumplir? Uno de mis sueños es poder brindar una estabilidad económica tanto a mi hijo como a mi familia y poder terminar mi estudio. Esos son como los sueños que yo tengo más grandes. Y también tener una casa propia, en el momento no la tengo. Bueno, Taty, gracias por recibirnos, por ser una historia que seguramente va a inspirar a muchos jóvenes en Antioquia y en Colombia a cumplir sus sueños, que sigas creciendo acá, muchos éxitos y que te vaya muy bien no solo en tu vida laboral, sino también personal. La experiencia que nosotros recibimos es una experiencia muy ganadora ya que nos permite conocer en toda esta parte de aprendizaje cómo están ubicados nuestros jóvenes, cómo poderles llegar a ellos, qué los motiva, cómo están actualmente en el mercado. Se lograron conectar todas las áreas que involucran a la compañía, entonces podemos aprender desde cada uno de los procesos, aunque no intervengamos en ellos, como toda la parte de nómina, toda la parte de fidelización de estos talentos. Con estos jóvenes podemos lograr grandes cosas, potencializar estos nuevos talentos, son personas que vienen con muchas ideas, con una mente fresca. Entonces los invitamos para que se unan a esta gran experiencia. Me llena de alegría saber que empresas de tradición como esta acogen a los jóvenes y les da la oportunidad de formarse y crecer. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de Historias con Sello Reactiva. Nos vemos pronto. Chao.